Hola amiguitas, hoy vamos a realizar estas pequeñas imágenes para un nacimiento en tela, lo que es esto, fieltro, ideas fáciles y sencillas para decorar variedad de manualidades, espero les guste la idea amiguitas y nos ayuden a compartir el video. Bueno amiguitas, para este pesebre rústico necesitamos lo que es porcelanicrón de color piel, en este caso pueden utilizar lo que es tela o fieltro, acá tenemos fieltro para el cuerpo de San José, la Virgen María, este pequeñito para el cuerpo del Niño Dios, puede utilizar este encaje para el velo de la Virgen María, tela para la capital de San José, cartoncito, lo que son alfileres, alfileres metálicos o palillos de cocina, ya que tengo ya adelantadas las caritas, para que estén un poquitico más sequitas y poderlas trabajar más fácilmente, entonces el tamaño que ustedes deseen amiguitas, dependiendo como les quede el rollito del cuerpo, ustedes miran lo que es el tamaño de las cabecitas, cuando ya tengan la bolita, cortamos un pedacito de la cabeza del alfiler o del palillo, lo colocamos, un marcador de boquitas, marcamos acá, mientras tanto la vamos a dejar secar un poquito para poder colocar los ojitos, pintarlos y maquillar, voy a enrollar de esta manera la tela y un pedacito de cartón o cartulina y empezamos a hacer rollito, para que quede, hacemos esto para que no quede tan aguado lo que es el cuerpecito, más bien que tenga fuercita, de esta manera, aplicamos silicona para pegar, de esta manera, así van a quedar los cuerpitos, para lo que es San José, el Niño Dios y la Virgen María, y aplicamos rubor a las caritas, vamos a colocar las cabecitas, aplicamos silicona caliente, y colocamos la cabecita, pintamos unos pelitos acá, porque no lleva cabellito ni nada, pedacitos de tela, vamos a aplicar silicona en un orillito, para hacerle un doblez, de esa manera, aquí vamos a doblar, marcamos aquí la mitad, aplicamos silicona, aplicamos silicona, pegamos el muñequito, ahora aplicamos silicona un poquito en el centro, llevamos de esa manera, otro pico de silicona, y ya nos queda una capita para San José, este encaje lo voy a doblar por la mitad, aquí vamos a aplicar silicona, pegamos, pegamos, y hacemos lo mismo, hacia el centro, hacia el centro, de esa manera, pegamos acá las puntitas, puntitos silicona en el centro, llevamos, y llevamos estas piezas, acá doblamos un poquitico, ustedes ahí van vistiendo, el cuerpecito como más les parezca, estas son solitaires, aquí tenemos un silicona, y ya queda pegadito, el cuerpo del niño de hoy le colocamos un moñito, con cordón plateado, puede ser dorado, o simplemente lo dejan solamente el vestidito, ya eso es creatividad de ustedes, iremos a pintar los ojitos, ponemos unos, ponemos unos puntitos blancos, en los cachetes, en las mejillitas, algo muy sencillito, puede ser solo puntitos, dos, tres puntitos, como unas piquitas, es algo adicional, y de esta manera, quedan lo que son los cuerpecitos, los pueden montar en un cuadro, dentro de un frasco, en un corazón, por ser anicron, una estrella, bueno amiguitas, una tablita de madera, en fin, ya ustedes pueden colocar, lo que son las figuritas, donde ustedes consideren, que deberían ir, quedan súper lindas, muy bonitas, con retarcitos de tela, es algo reciclable, que queda súper lindo, si ustedes, quieren trabajar en serie, compran telas, y arman estos hermosos, peceres, para que puedan vender, el día, hoy, la base que voy a utilizar, está elaborada, en un rollito, de listón, de dos tonos, que tenía por ahí, guardada, ya no estaba utilizando, para poderla gastar, entonces, la realicé, simplemente, enrollé al final, coloque silicona, para que quede, para que no se mueva, para poderla trabajar bien, y que nos quede, como una base, sólida, para poder colocar, lo que son, el pesebre, y aquí tenemos, lo que es un, resorte, en alambre, y una, estrella, en porcelanicron, la pueden pintar de dorado, puede hacerle, un rollito, una arana, lo que ustedes quieran, para, mire colocar la parte de atrás, y decorar, aquí la vamos a pegar, ah, 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 de esta manera queda ya, súper linda, espero que les haya gustado la idea de este PC, les animen a realizarlo, no olviden dejar sus comentarios, Dios les bendiga y nos veremos en otra oportunidad con ideas fáciles y sencillas.